¿Qué pasa, pequeños gatitos? Estamos en otro nuevo vídeo de Rocket League. Me acabé de cambiar el diseño del coche. Me he dejado mucho más chulo. Ya estábamos con mi padre. Para dar caña de la buena. Ya que ayer, en el último segundo, me quitaste un gol y luego me ganaste... No, ayer. No, hombre. Ayer, esa mañana. Ah, esta mañana. Sí. No, pues ayer por la noche. No, esta mañana hemos hecho un vídeo de bolita cup. Ah, no, eso fue ayer. Ah, sí, hoy hicimos el 7-10-10. Si no me lias, te llamas un pezón. Bueno, aquí viene, aquí viene. Bueno. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué gol viene? Injusto. Viene un golito muy pequeño. Me da igual, hasta luego. No, 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 no. Hola, voilà. Venga. Un autopase, autopase, autopase. Un autopase no. Joder. Y por poco te deviento, eh. Mierda. Venga, venga, venga. No, 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 no. Gol, 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 gol. No, tengo sentido. Super, mano, a tope. Gol de la revancha. Este va a ser mi partido. Esta es mi tarde. Mierda. Es que no te ha conectado. Mañana creo que voy a subir vídeos por la tarde porque mañana por la mañana me voy a... Sí. Bueno, ya veremos A ver si sube o si no sube Pero por la mañana es imposible Venga, venga, venga Ahí, 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 mierda Muy vengas, eh Has dicho que ahora No, no Bien Y venga Gol a Queen Teresita Gol a Queen Teresita Qué justo es el Rocket Qué justo es el Rocket Qué justo, árbitro Qué justo es el Rocket Mira qué bien, el poder mejor Mejor poder Bueno, mejor para mí Es muy tuyo, eh Pues que tenía súper fuerza Súper, ultra, mega, cool fuerza Toma No Qué gran Dios, con el salto que te había hecho Y va Qué bien Qué pena Qué suerte Pena Bien Si es que es injusto esto Si es que es justo Pero vas a meter el gol Vamos, no me mates No me mates No me mates No me mates Venga, venga No 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 Gol a Queen Teresita Gol a Queen Teresita Y gol largo, eh No, esa joder, a largo Gol Largo no Lo siguiente a largo Larguísimo La madre del colero Ah, pero no Yo quería dar la pelota Eh, pues era patada de culo ¡No! ¡Bien! ¡Oh, qué malo! Gracias, papi, por fallar Mierda ¡Bien! ¡Joder! No, 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 no Joder Todo el rato lo dices Y siempre es de mentira ¿Para qué llegas, tío? ¿Pues más? ¡Mierda! Siempre vas a querer Jugar conmigo para subir vídeos No, no No, me cansaré Me cansaré ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué has hecho! ¡Qué buena! ¡Qué cruel! ¡No me quieres! ¡Uy, bien! ¡Bien! ¡Ya se lo voy a hacer! Es que ya me cansaré de partir No vas a... No vas a perder Broma Si vas a perder ¡Ah! ¡Oye, vamos! ¡No me mates! ¡Y con pincho! Toma Toma ¡No me mates! ¡Ay! ¡Qué gordilla! ¡Manifestación! ¡Más goles! ¡Y menos! ¡Y menos derrotas! ¡Qué he hecho! ¡Ah! ¡Por qué no le ha dado! ¡Ah! ¡Por qué no le ha dado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Toma! ¡Venga, que hay tiempo! ¡No! ¡Ese equipo! ¡Qué grande! ¡Venga, venga, venga! ¡Que podemos! ¡Venga! ¡Que no puedes! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Y me vas a meter mejor! ¡Vamos, no me mates! ¡Gol de Queen Teresita! ¡Gol de Queen Teresita! ¡En diez segundos! ¡Si es que no, no vale, no vale! ¡Si es que soy una pro! ¡Soy una proaza! ¿Pero qué? ¡Proaza! ¿Ya te estoy contentado o qué? ¡Bueno! ¡Joder! ¡Toma ya! ¡No me mates! ¡Tonafut! ¡Din din din din! ¡Din din 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 din! ¡Tonafut! ¡Qué robo de partido! ¡Rrrrrrrrr! Este seguramente, como siempre, va a ser... ...un entrenamiento, que sí. ¡Hombre, seguro! ¡A la vinera definitiva! ¡A ver, tengo que ganar! ¡Y que vamos a jugar a la Calavera Cup! ¡La Calavera Cup, es bueno! ¿El que gana se lleva la Calavera? ¡CAP! ¡Joder! ¡Es que no ganó! ¡Ni amigos, ni suscriptores! ¡Ceresita ganamos! ¡Pues yo, naranja, vale! ¡Venga! ¡Hala! ¡Me ha dejado muy feo! ¡El coche! ¡Me ha dejado súper feo! ¡Yo súper feo! ¡Ya te va a bajar detrás de ti, que te manda suerte! ¡Me va a dar la venta! ¡He hecho el contrario! ¡Ah, claro! ¡Verde, que te quiero verde! ¡Hala! ¡Pues mira! ¡Son los mismos colores, pero... ¡Ehm, pero... ¡Distintos colores! ¡Y hoy que me había puesto la estrella! ¡Que no vas a ser la estrella! ¡Joder! ¡Ostras! ¡Pues lo que a mí... ¿Qué? ¡Ah! ¡Mal! ¡Mal! ¡Bien! ¡Darn of the world! ¡Darn of the world! ¡No! 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 ¡Col! 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 ¡Lazo! Te vas a enterar. Te vas a enterar tú, que te veo que te la del punto. ¡Joder! Es que no me he cogido... Ni turbo, ni tenía bien puesta la que... Cámara Pues mejor Venga Que he hecho Que has hecho Que tenia unos pinchos Bajo No, yo tenia el pinchos Ese Pero como que ahora te he destruido No, lo que te ha salvado no Y no me da una salvada épica Porque vamos, más épico que eso Hay pocas cosas en la vida Pues no, saltos épicos De épico tenia que ser No, no, no Y lazo No, no Este es el entrenamiento El entrenamiento Luego el siguiente ya La siguiente ya va a ser la calavera Vamos 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 equipo Mierda, adios Equipo Bien Yolanda Bien Bien Si No, tu lo has cambiado Lo has cambiado tu Yo no he tenido nada No Y gol la Queen Teresita Gol la Queen Teresita Vamos a por todas A que si equipo A que si equipo Si A por todas A que si equipo Si Vamos La siguiente ya es la calavera Cap La calavera Cap La calavera Cap La calavera Que te gana Que te gana del pulpo Hola Esta el pulpo Es que los graficos estan mal Yo tengo 9 goles Te gana por 5 Toma No 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 Necesita Que injusto Que justo Tus goles son injustos Que injusto Es que los odias falsificado Porque eres hacker Si Por eso Por eso A Dios Un de utilizar el tabuco venga no te vas a enterar una pata del culo nunca viene de más más nunca viene más de más nunca está de más no no me maten aquí viene aquí viene aquí aquí sí sí dame dame jodias tenía todo lo había cogido tenía los pinchos tenía todo hay que fallado venga 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 a por todas que podemos no 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 Bueno, pues esto ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, mínimo 10 likes, hasta la próxima, adiós, miau, y decidme en los comentarios que vídeos creéis que haga, y enviadme la solicitud de amistad, o invitadme a vuestras partidas para que juguemos o grabemos, hasta la próxima, adiós, miau.